...Holtzman, analista político que nos acompaña. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien, Julia. Un agrado saludarte y que estés presente aquí en el programa Televerdadera. Muchas gracias, Guillermo. Al igual que una cara tremendamente querida que es Libardo Buitrago, periodista, magíster en ciencias políticas de la Universidad de Chile. Buenas noches, Libardo. Buenas noches, Julia. Un feliz año a todos, a ti y al panel y, por supuesto, a los televidentes. Muchas gracias, Libardo. Nos acompaña la única mujer representante, además, de quien les habla en este panel, nuestra querida Vivi Yacaman, analista política de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien. Buenas noches. Qué bueno. Y una cara nueva. Primera vez en el panel de Mentiras Verdaderas. Viene llegando de Brasil, viene con las noticias frescas de lo que ha sido estos primeros días de gobierno de Jair Bolsonaro. Nos acompaña Alexis Cortés, sociólogo de la Universidad Alberto Hustado. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. La nota dejó planteada una pregunta. ¿Qué impacto han tenido las primeras acciones de este gobierno de Jair Bolsonaro? Acciones como reducir el sueldo mínimo, eliminar algunos ministerios, excluir a los grupos homosexuales de los beneficios de las políticas, precisamente, Guillermo. Yo creo que ha tenido dos efectos. Primero, hacerse cargo de lo que prometió en la campaña, por una parte, por lo menos a nivel de anuncios. No es tan simple decir que voy a dejar fuera a quienes deben acceder a determinados beneficios que el Estado ya ha tenido, porque normalmente es por ley. En consecuencia, requiere un término un tanto más largo, pero ya el anuncio da cuenta de que quiere dejar contento a aquel grupo que su voto es duro, si se quiere que lo lleve a la presidencia. ¿El más conservador? El más conservador, por alguna parte. Y lo segundo, es ir dando presión al sistema político brasileño, en orden a que lo que él quiere hacer, lo quiere hacer luego, con severidad, y que en eso no va a perder mucho tiempo. Lo que queda todavía por saber es cómo lo va a llevar a la práctica realmente, porque se requiere poner de acuerdo a una pleya, para decir un término muy académico, por una diversidad de miembros del gabinete, al que no todos piensan igual que él, es el grupo quizás más consolidado, el grupo de militares o de militares que lo acompañan, pero no es suficiente para poder imponer su visión al resto de los componentes. En consecuencia, yo creo que ahí va lo primero. Lo segundo, que a él le importa, es poder dejar muy claro que el PT está derrotado, y como están derrotados no tienen espacio político para hacer una oposición real a lo que él quiere hacer. Y eso lo está haciendo con diversas medidas, con diversos tweets, con diversas decisiones, que hasta ahora son administrativas, pero es poder decir, ¿sabe qué? No queremos PT, no queremos izquierda, no queremos comunismo, no queremos socialismo, y los operadores políticos del PT, que han estado desde los tiempos de Lula Silva hasta Rousseff, ellos van a salir de acá. Pero no olvidemos que Brasil es federal, y hay varios gobernadores que no son de Bolsonaro, y que son del PT. Y es ahí donde se va a ver un proceso de negociación importante. Ahora, en esta primera partida de Bolsonaro, sigue funcionando la primera gran incógnita, y es la capacidad que tiene el gabinete de implementar las medidas y los anuncios que ha hecho. Y se dice porque ha convocado a militares que tienen una expertise más castrense, si se quiere, pero que no se han podido demostrar cuánta es la habilidad desde el campo de vista político. Si uno quisiera sacar, la principal acción ha sido más bien por las frases de la ministra de Educación, pero todavía no tenemos el ministro que articula el poderío de negociación con los diputados, con los senadores, con los gobernadores, que por la característica del Estado de Brasil requieren mucha habilidad y conocimiento. El foco de atención en Bolsonaro sí lo está, pero todavía no hemos conocido lo que para mí significa una moneda al aire, que es la habilidad que pueda tener cada uno de los ministros. Porque Bolsonaro tiene una habilidad que es haber sido político, lo es, estuvo muchos años en el Parlamento, muchos años, pero eso no se puede deducir que puede ser exitoso en lo que es la más alta responsabilidad, que es el manejo de un Estado que fundamentalmente requiere mucha negociación. ¿Por qué? Porque la composición del Parlamento de Brasil requiere habilidad de los ministros para relacionarse en cuanto al impulsar las iniciativas, para que no vaya a ser el Congreso precisamente el primer lomo de toro en donde se encuentra la administración de Bolsonaro. Y eso requiere habilidad de los ministros que tienen que llevar adelante el programa de gobierno de Bolsonaro, las expectativas de quienes votaron por Bolsonaro, pero también la realidad. Y Bolsonaro está haciendo una cosa muy habilidosa, que es demoler el poco legado que tiene el Partido de los Trabajadores, político. Ahora, yo tengo un pequeño matiz ahí, porque efectivamente todos sabemos que es importante que se implementen los anuncios, y para eso se necesitan ministerios, se necesita una burocracia, una maquinaria estatal. Sin embargo, me parece a mí que Bolsonaro responde a un fenómeno más parecido al de Trump que al de una democracia establecida, y por lo tanto, o al populismo, su definición clásica, donde el líder tiene una relación directa con la gente y de alguna manera va y pasea las instituciones del Estado. Por lo tanto, efectivamente puede que no logre ciertas cosas, pero ahí ya tienes a Trump habiendo prometido un muro y no lográndolo, y así toda su popularidad se mantiene alta. Entonces, yo creo que lo que está pasando aquí es que el discurso que tú decías, que es muy, digamos, rimbombante y con bastante ruido que está haciendo, además de responder a sus promesas de campaña, está rayando la cancha, que es muy importante para él. O sea, él tiene que de alguna manera decir, sí, esto es lo que soy yo. Y por otro lado, polemizar a él le ayuda. Es decir, la campaña fue una campaña donde polemizar fue... Tuvo un atentado, o sea, recordemos el atentado cuando... Es un tremendo rédito. Entonces, yo no esperaría que él moderara su discurso ni que intentara, digamos, darle demasiado protagonismo a los ministros, porque su figura, su polémica, qué sé yo, también ayuda a la popularidad que tiene. Hace un buen punto. Uno dice, bien, ¿qué es Trump y qué es Bolsonaro con manejo político? Trump tiene la mayoría republicana. Tenía en su momento, cuando parte, parte con la espalda de tener la mayoría en el Senado, de tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora no tanto. Entonces, uno diría que los republicanos lo que han hecho es un juego de alinearse con Trump. Pero es más complejo para Bolsonaro vivir en el sentido es que esta dispersión política que hay en Brasil puede ser hoy un punto referente, pero en un momento en que Bolsonaro va a tener que cumplir cosas y pasar por el Parlamento, que es, a mi manera de entender, porque ahí yo tomo tu punto, el principal rector de la política en Brasil va a ser el Parlamento. Va a ser el Parlamento el que va a ser el catalizador de todo lo que ocurra con Bolsonaro. Si Bolsonaro se inclina efectivamente hacia la derecha o se queda en el centro, donde se quiera partir, necesariamente el tamiz de él es el Parlamento. En estos siete días que lleva como presidente de Brasil, Jair Bolsonaro ha sido tremendamente polémico. Ya lo veíamos en la nota por algunas de las decisiones que ha tomado, como el despido de más de 300 funcionarios fiscales con ideas socialistas o comunistas, lo que ha sido denominado una especie de casa de brujas. Alex, si tú vienes llegando de Brasil como sociólogo, viviste mucho tiempo en Brasil. ¿Es eso lo que se está haciendo en estos momentos por parte del gobierno? Quiero saber tu opinión, pero a la vuelta esta breve pausa comercial. Hacemos medir a verdaderas días lunes en vivo y en directo.